caperucita roja por los hermanos grimm esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org grabado por jimmy aguirre en junio de 2010 había una vez una adorable niña que era querida por todo aquel que la conociera pero sobre todo por su abuelita y no quedaba nada que no le hubiera dado a la niña una vez le regaló una pequeña caperuza o gorrito de un color rojo que le quedaba tan bien que ella nunca quería usar otra cosa así que la empezaron a llamar caperucita roja un día su madre le dijo ven caperucita aquí tengo unas flores un pastel y una botella de vino llévaselas en esta canasta a tu abuelita que está enfermita y débil y esto le ayudará vete ahora temprano antes de que caliente el día y en el camino camina tranquila y con cuidado no te apartes de la ruta no vayas a caerte y se quiebre la botella y no quede nada para tu abuelita y cuando entres a su dormitorio no olvides decirle buenos días ah y no andes curioseando por todo el aposento no te preocupes haré bien todo dijo caperucita y tomó las cosas y se despidió cariñosamente la abuelita vivía en el bosque como a un kilómetro de su casa y no más había entrado caperucita en el bosque siempre dentro del sendero cuando se encontró con un lobo caperucita no sabía que esa criatura pudiera hacer algún daño y no tuvo ningún temor hacia él buenos días caperucita dijo el lobo buenos días amable lobo a dónde vas tan temprano caperucita a casa de mi abuelita y qué llevas en esa canasta pastel y vino ayer fue día de hornear así que mi pobre abuelita enferma va a tener algo bueno para fortalecerse y dónde vive tu abuelita caperucita como a medio kilómetro más adentro en el bosque su casa está bajo tres grandes robles al lado de unos avellanos seguramente ya los habrás visto contestó inocentemente caperucita el lobo se dijo en silencio a sí mismo qué criatura tan tierna qué buen bocadito y será más sabroso que esa viejita así que debo actuar con delicadeza para obtener a ambas fácilmente entonces acompañó a caperucita un pequeño tramo del camino y luego le dijo mira caperucita qué lindas flores se ven por allá por qué no vas y recoges algunas y yo creo también que no te has dado cuenta de lo dulce que cantan los pajaritos es que vas tan apurada en el camino como si fueras para la escuela mientras que todo el bosque está lleno de maravillas caperucita levantó sus ojos y cuando vio los rayos del sol danzando aquí y allá entre los árboles y vio las bellas flores y el canto de los pájaros pensó supongo que podría llevarle otras de estas flores frescas a mi abuelita y que le encantarán además aún es muy temprano y no habrá problema si me atraso un poquito siempre llegaré a buena hora y así ella se salió del camino y se fue a cortar flores cuando cortaba una veía otra más bonita y otra y otra sin darse cuenta se fue adentrando en el bosque mientras tanto el lobo aprovechó el tiempo y corrió directo a la casa de la abuelita y tocó a la puerta ¿Quién es? preguntó la abuelita caperucita contestó el lobo traigo pastel y vino ábreme por favor mueve la cerradura y abre tú gritó la abuelita estoy muy débil y no me puedo levantar el lobo movió la cerradura abrió la puerta y sin decir una palabra más se fue directo a donde se encontraba la abuelita y de un bocado se la tragó y en seguida se puso ropa de ella se colocó un gorro se metió en la cama y cerró las cortinas mientras tanto caperucita se había quedado colectando flores y cuando vio que tenía tantas que ya no podía llevar más se acordó de su abuelita y se puso en camino hacia ella cuando llegó se sorprendió al encontrar la puerta abierta y al entrar a la casa sintió tan extraño presentimiento que se dijo para sí misma oh dios qué incómoda me siento hoy y otras veces que me ha gustado tanto estar con abuelita entonces gritó buenos días pero no hubo respuesta así que fue al dormitorio y abrió las cortinas allí parecía estar la abuelita con su gorro cubriéndole toda la cara y con una apariencia muy extraña oh abuelita dijo qué orejas tan grandes que tienes es para oírte mejor mi niña fue la respuesta pero abuelita qué ojos tan grandes que tienes son para verte mejor querida pero abuelita qué boca tan grande que tienes para comerte mejor y no había terminado de decir lo anterior cuando de un salto salió de la cama y se tragó también a caperucita entonces el lobo decidió hacer una siesta y se volvió a tirar en la cama y una vez dormido empezó a roncar fuertemente un cazador que por casualidad pasaba en ese momento por allí escuchó los fuertes ronquidos y pensó como ronca esa viejita voy a ver si necesita alguna ayuda entonces ingresó al dormitorio y cuando se acercó a la cama vio al lobo allí tirado así que te encuentro aquí viejo pecador dijo él hacía tiempo que te buscaba y ya se disponía a disparar su arma contra él cuando pensó que el lobo podría haber devorado a la viejita y que aún podría ser salvada por lo que decidió no disparar en su lugar tomó unas tijeras y empezó a cortar el vientre del lobo durmiente en cuanto había hecho dos cortes vio brillar una gorrita roja entonces hizo dos cortes más y la pequeña caperucita salió rapidísimo gritando que asustada que estuve que oscuro que está ahí adentro del lobo y enseguida salió también la abuelita vivita pero que casi no podía respirar rápidamente caperucita trajo muchas piedras con las que llenaron el vientre del lobo y cuando el lobo despertó quiso correr e irse lejos pero las piedras estaban tan pesadas que no soportó el esfuerzo y cayó muerto las tres personas se sintieron felices el cazador le quitó la piel al lobo y se la llevó a su casa la abuelita comió el pastel y bebió el vino que le trajo caperucita y se reanimó pero caperucita solamente pensó mientras viva nunca me retiraré del sendero para internarme en el bosque cosa que mi madre me había ya prohibido hacer también se dice que otra vez que caperucita llevaba pasteles a la abuelita otro lobo le habló y trató de hacer que se saliera del sendero sin embargo caperucita ya estaba a la defensiva y siguió directo en su camino al llegar le contó a su abuelita que se había encontrado con otro lobo y que la había saludado con buenos días pero con una mirada tan sospechosa que si no hubiera sido porque ella estaba en la vía pública de seguro que se la hubiera tragado bueno dijo la abuelita cerraremos bien la puerta de modo que no pueda ingresar luego al cabo de un rato llegó el lobo y tocó a la puerta y gritó abre abuelita que soy caperucita y te traigo unos pasteles pero ellas callaron y no abrieron la puerta así que aquel hocicón se puso a dar vueltas alrededor de la casa y de último saltó sobre el techo y se sentó a esperar que caperucita regresara a su casa al atardecer para entonces saltar sobre ella y devorarla en la oscuridad pero la abuelita conocía muy bien sus malas intenciones al frente de la casa había una gran olla así que le dijo a la niña mira caperucita ayer hice algunas ricas salsas por lo que trae con agua la cubeta en las que las cociné la olla que está afuera y llenaron la gran olla a su máximo agregando deliciosos condimentos y empezaron aquellos deliciosos aromas a llegar a la nariz del lobo y empezó a aspirar y a caminar hacia aquel exquisito olor y caminó hasta llegar a la orilla del techo y estiró tanto su cabeza que resbaló y cayó de bruces exactamente al centro de la olla hirviente ahogándose y cocinándose inmediatamente y caperucita retornó segura a su casa y en adelante siempre se cuidó de no caer en las trampas de los que buscan hacer daño caperucita roja por